hola 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 bueno nada amigas amigos estamos por arrancar está por arrancar el partido no puedo más no puedo más Polonia vs Argentina nos jugamos el pase nos jugamos el pase a seguir en esta competición a seguir en el mundial dios santo hay que ganar vamos a ver yo quiero ser sincero y no quiero que suene que estoy ni agrandado ni que ni nada por el estilo ya recibí bastante hate por esto diciéndome que yo humillaba a otros equipos o a otras selecciones o a otros países no yo no quiero humillar a nadie no quiero que nadie sienta tocado por lo voy a decir pero para mí mi selección es la mejor del mundo y quiero que gane Argentina y hoy hoy va a ganar Argentina ante Polonia vamos a ganar y vamos a demostrar lo que es el fútbol argento y por ahí me tengo que meter estas palabras en el medio del orto después pero no importa no importa porque yo estoy convencido de lo que estoy diciendo y lo digo con fe con ilusión y con mucho mucho amor miren les voy a demostrar ahí está por arrancar el partido está Leo Messi que viene y no sé qué este lo muestro 2 segundos para después no me pongo en el copyright y toda esa cosa loca estoy muy ansioso que tengo el fernet porque me va a bajar un tubo de fernet no son ni las 8 de la noche acá en España son 19 y 53 papá yo iba a hacerlo con mate esto en realidad pero una cosa lleva a la otra y de repente de repente bueno salió el fernet así que nada estoy re pero re contento no aguanto más espero que Leo Messi meta un golazo están jugando con la de suplentes yo tengo la titular el otro día reaccioné con la de titulares porque a ver esa es la de homenaje del 86 del Diego y bueno es como mi cábala en caso de emergencia la tengo ahí y la agarro y me la pongo pero nada por ahora está allá por ahora está allá así que esperemos que esperemos no Argentina va a ganar así que vamos con este partido vamos con una video reacción de fútbol vamos vamos Argentina vamos vamos a ganar que esta banda kilomera no te deja no te deja de alentar no 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 se paralizaron los corazones argentinos vamos la puta madre la puta madre dale vamos cuña es tuya cuña vamos cuña ay la puta ay uy uy muy bien callate Lewandowski 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 urg sentido ¡Argentina! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos chicos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos loco! ¡Vamos! ¡Vamos la puta madre! ¡Muchachos! Contraveros volvemos a ilusionar volve ¡Vole! 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 ¡Vole con lainge! con la cuña dale boludo anda con Depol Depol mostrate ahi esta ahora si la puta madre Frankowski nooo volve con Depol pero boludo estaba clarisimo a largo apuralo ahi eso eso ahi boludo boludo otra vez y otra vez macalister macalister una concha de su madre y si innecesario Molina ese ese codazo nooo muy bien muy bien dale seguido la puta madre que le mandaste un proyectel un proyectel le mandaste un compromiso a le quedo para la derecha a Cunha la puta madre la puta madre para lo mayor te lo mando Cunha para mi hay que cambiar a Cunha hay que sacarlo Cunha y ya te digo un rato mas te digo un par de cambio mas pero Cunha en un principio no está para jugar hoy dale muy bien de Paul muy bien el pase de Paul vamos de Paul reindicate de Paul vos podes yo confio en vos de Paul dale basta Cunha la puta madre la puta madre los remin pario la la concha del pato dale boludo dale 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 Julián dale Julián dale Julián muy bien Julián puta madre nooo acuño lateral argentino preside Messi viene para Lionel la puta madre de Paul bien bien ahí poniendo huevo bien 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 poniendo huevo pero para un poco hermano para un poco hermano para un poco mientras tanto ataca a Argentina Di María para Molina viene el centro para Julián que pena sobriete el peligro le queda a Cunha que cerca el remate de Cunha Argentina viene el centro de Di María olímpica ah Di María Di María en su campo arranca McAllister pica Julián Álvarez vamos Julián vamos allí va Álvarez ay la puta madre insiste Julián insiste al presente atrás para Messi ahhh 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 es un neerlandés a ver a ver para mí no es penal porque la acción se hace después de que la pelota termina el juego pero pero bueno hay una falta hay una falta contra Messi pero no es con la pelota en juego no es con la posibilidad de gol no es que interrumpe la posibilidad de gol es posterior es posterior y se da por el claro no llega claro pero a ver lo que yo no sé es que fue posterior a jugar la pelota yo cobraría yo cobraría le sacaría tarjeta al arquero pero no se cobraría penal igual mantengo lo que digo a ver si vamos a jugar a los finos yo le sacaría tarjeta al arquero porque es después pero no sé muy bien como es el tema a ver porque él le pegó después de la pelota me entiendes lo que te digo se escupió la mano el arquero perdón por decir un poco de mierda pero que verá tremenda atajada de Chesny clave lo que viene ahora clave arquerasa 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 guarda guarda bueno a ver termino la primera parte del partido la verdad que estoy siento que en cualquier momento me cago muriendo básicamente porque no me da más el corazón no sé por qué no están dando la pelota me gustaría que entrara básicamente tiene un arqueraso Polonia tiene un arqueraso un arqueraso se atajó un terrible penal lo pateó Messi me pone mal para mí Acuña está fallando mucho estoy re emocionado la reputa madre boludo no puede ser esto Acuña está fallando mucho si bien es un jugador que yo lo re banco Acuña Acuña me encanta Acuña me parece me parece un toro Acuña pero está pifiando como un hijo no sé qué le pasa y lo mismo bueno y después de Pol palabras mayores de Pol ¿qué pasa hermano? la puta madre yo te banco a muerte la puta pero ¿qué pasa? ¿por qué le estás pifiando tanto? te noto muy muy inseguro también no sé pero es algo es algo que no es tuyo normal no es algo que sea normal tuyo y no digo que la estés pechando para nada para nada porque no creo que la estés pechando pero si estás un toque nervioso o algo te pasa que no estás jugando como vos jugás después ¿qué puedo decirle chicos? me parece que estás jugando muy bien en Argentina no terminamos de concretar el gol no terminamos de concretar el gol ¿por qué? Polonia también está jugando a ver vamos a ser realistas Polonia no está jugando a nada básicamente sinceramente se los digo con todo corazón me parece que Polonia no está jugando a nada y está dando la posibilidad de Argentina de que meta los goles que quiera pero no estamos metiendo los goles boludo ¿qué pasa que no metemos los goles? ¿por qué no metemos los goles? esa es mi pregunta y nada bueno qué sé yo estoy sufriendo un montón básicamente chicos estoy sufriendo un montón por favor respira por favor meten gol meten gol y vamos a ver qué pasa en la segunda parte es zurdo tiene mucho despliegue para el 4-4-2 de Polonia le calza justo viene el centro le queda McAllister gol 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 la re puta madre Peter Peey la re puta madre la revista yo no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer la puta madre quiero verlo no 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 ya me está veniendo arriba boludo me está peando soy un pelotudo qué borracho qué borracho qué borracho Dios qué bien qué bien me mojé todo me mojé todo el pantalón boludo qué golazo vamos Argentina vamos carajo vamos 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 Argentina vamos y ahora qué hago me quédense y me acertí la puta madre soy un pelotudo yo acerté me paré yo dije ahora ahora meten gol ahora meten gol la concha de madre no me pienso volver a mover de la silla no me pienso no me pienso mover nunca más boludo quise aprovechar en el tiempo me puse a editar a full termino de editar y digo bueno arranca el partido voy a hacer pis y digo no van a meter un gol justo ahora ¿entendés? y me fui a mear y de repente meten gol y digo fue gol fue gol y volví corriéndome me dejó el pantalón boludo vamos pide vamos pide 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 para que todos los pelotudos digan pelotudes, ahi tenes mira que bonito, cuanto toque metimos, cuanto la re puta madre, mira que hermoso, hermoso, hermoso muy bien, muy bien, muy bien, así papá, así, gigantesco, gigantesco papá ¡VOLUMENTAL! y mirá que tío usted ¡Uy la puta madre! ¡Gorre mi espalido! ¡Uy la puta madre! ¡VOLUMENTAL! el autor está solo normal estaba solo papi solo a ver que te pute no significa que no te quiera la toro te re re bango te re bango de la UTI Thiago Almada ahora si Bataño Fico ay la puta madre y los Rebeis parió uno más y no jodemo más 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 uno más y no jodemo vamos 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 Argentina que tenemos que meter a México adentro dale 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 que estoy detrás de México dale dale carajo por favor te lo pido Argentina dale un gol más un gol más que quiero que esté México adentro dale 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 hijo de puta dale 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 concha el pato igual estoy re contento ahhh vamos 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 Argentina vamos vamos a ver que tal andas Pino Mera no te deja no te deja alentar dale 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 te Winkel vamos vamos a ganar ya Native Huy deas Native vamos vamos a dar un poco a la Tierra la verdad Polonia no jugó nada Polonia me la paso por la Polaina, sinceramente no es por agrandarme ni por humillar a la selección pero voy a decir la realidad no voy a decir Argentina son los más grandes que hay porque yo ya lo sé, ya lo saben ustedes, Argentina son los más grandes que hay pero no importa, creo que el mérito fundamental del brillo también de la selección fue que Polonia no hizo nada, no hizo nada ahora me encanta porque arrancamos perdiendo el primer partido perdiendo el primer partido humillados por todos los países de la copa del mundo diciendo que Argentina, Argentina que te vas a quedar afuera las cosas que las barbaridades que me he tenido que bancar, que escuchar que igual me chupan huevo lo que digan a mi no me importa que mi selección sea la campeona no me importa otra cosa lo que me digan me chupan huevo pero yo digo pobre gente que se pone contenta diciendo cosas así de otras selecciones y terminamos primero primero terminamos primero terminamos y casi que metemos a México con nosotros también porque empató con Polonia fueron a diferencia de goles pero no sé qué que iban iguales y de repente pum pasó Polonia por las amarillas por las amarillas por las amarillas por favor pero por el amor de Dios bueno no importa no viene el caso esto el próximo partido contra Australia disculpen mis queridos amigos australianos amo los canguros tengo un recuerdo de una amiga australiana ahí colgado pero la realidad es que vamos a salir a matar porque queremos llegar a la final muchachos queremos llegar a la puta final y queremos ganar la copa del mundo a ver si me entienden tenemos esas ganas esa necesidad interna de adentro de nuestra corazón que nos desborda tipo un alien que sale del pecho y quiere ganar la copa la puta copa mundial así que nada muchas gracias a todos y a todas por estar acá viendo este video les pido por favor que si no están suscritos se suscriban a mi canal y nos vemos en el próximo video chau 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 chau